Tenemos todos los barrancos llenos de tuberías negras y claro, ya no hay agüita en el campo, ya esas pequeñas charcas donde vivían las ranas, esos hábitats singulares prácticamente, de hecho los hábitats humedales de Ordaíra están prácticamente extinguidos y esos árboles que tomaban agua en inverno y en verano escapaban, por lo que había, en verano estaban muy secos. Entonces la carga térmica de los árboles, detrás hay una crisis hídrica donde los pinos, ya le puedes quitar pinos ya que se multiplican por 10, por 20 la cantidad de hoja que te emiten y está muy sensible porque no tiene nivel freático para soportar.